hola qué tal muy buenas a todos estoy de mi casa voy a hacer el review de la máquina que me 2026 que había comprado el otro día ya había hecho el vídeo del unboxing así que ahora me toca del review la usen prácticamente una semana una semana y unos días así que ya tengo una impresión de esta manera acerca de esta máquina digamos en relación de calidad y precio mi apreciación personal obviamente esto es algo personal una opinión mía es que es una muy buena máquina en relación de precio y calidad porque porque sale alrededor de 40 dólares y funciona una locura algunas cosas a favor tiene es la batería le dura dos horas de corrido constante digamos que quiere decir que para un día de trabajo te alcance de sobra yo de que la compleja de una sola vez porque no es que la usas constantemente le ha usado para arreglar barba para afeitar para hacer degradé y la verdad que funciona muy bien y tiene mucha fuerza pero también tengo que decir algunas cosas que por ejemplo ésta trae dos cabezales qué quiere decir esto de que una dice que un cabezal es para usar para la barba y otro es para usar para la cabeza la realidad esto es que uno de los cabezales tiene los orificios más dilatados que el otro porque evidentemente para que entren los pelos más gruesos tenés que usar uno y el otro qué pasa con esto yo no lo usé de esta manera usted siempre es más chiquito que tienen los orificios más chiquitos porque porque si usaba el grande al estar a ver más espacio digamos puede ser que el filo de las cuchillas e irriten un poco la piel entonces yo directamente lo probé y lo usé todo todo el tiempo con el con el de los orificios más chiquitos pero bueno en la impresión general es que una muy buena máquina una muy buena opción de parte de los chinos obviamente que se han puesto se han puesto a los deberes y ya están sacando unas buenas unas buenos productos digamos en relación de precio y calidad porque yo creo que en estos últimos años yo antes no no creía mucho en las máquinas chinas me parecían que eran descartables pero bueno se ve que en este último tiempo se pusieron a tono porque se dieron cuenta evidentemente que había un gran mercado para todos estos productos y que obviamente no podía estar liderado por una sola marca así que se han puesto las pilas y le metieron este bueno este tiene un diseño personal que es algo muy bueno porque quiere decir que están orgullosos de su producto y que saben que tienen un buen producto entonces le metieron mucho a esto en la patillera este para recortar no lo usé mucho lo usé una o dos veces no más igual anda bien bien relativamente bien regular pero lo importante es la potencia que tiene para afeitar digamos para rasurar que si la vamos a usar para trabajar como yo la usé te va a alcanzar y te va a sobrar que está está muy bien está sobrada de batería y todo lo único que tengo para criticar criticarle es eso de los dos cabezales que trae que uno tiene los objetos más abiertos que el otro y que bueno yo use siempre el más chiquito por las dudas por si llegaba a derritar a alguna persona no quería arriesgarme después bueno el capuchón este está bueno para llevarla y traerla yo me llevo todas las máquinas todos los días y las traigo así que para llevarla en la mochila está bueno al igual que el estuche esto es muy práctico después en línea general me pareció todo correcto los materiales son de plástico pero pero bien bien no hace que sea tan pesada digamos tiene un peso considerable no es al que te cuesta a la mano y después la verdad que me sorprendió no no tenía mucha expectativa por esta máquina la compré más de onda porque vi un par de que la recomendaron pero la verdad que me sorprendió si tengo que ponerle un puntaje del 1 al 10 y le pondré un 7 y medio bastante bien digamos y nada eso fue todo por hoy la verdad que muy buena muy buena máquina no le tenía mucha fe pero anduvo bien quería comentarle que seguramente esta semana no va a estar llegando a otra máquina la la máquina de big way la faster así que voy a estar haciendo lo mismo que siempre primero el unboxing mostrando cómo viene el empaque y demás después de usarla una o dos semanas voy a dar mi opinión personal tengan en cuenta de que siempre esto es una opinión personal mía no es que es lo que me pareció a mí la experiencia que yo tuve así que bueno espero que les haya gustado el vídeo voy a tratar de seguir haciendo este tipo de vídeo porque me gusta a mí más allá de que estoy recibiendo bastantes comentarios y eso es muy bueno de que parece hacer un box de tal máquina que me conviene que no me preguntan muchas cosas pero bueno a medida de lo que puedo voy haciendo no es que a mí no más pisa nadie yo compro todo esto con mi bolsillo así que a medida que puede ir comprando más cosas la voy mostrando seguramente así que muchas gracias por estar en el canal recordar suscribirte al like y nos estamos viendo en un próximo vídeo